Uno, dos, tres. Vamos con este bonito tema. Un, dos, uno. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar, su inmensidad. Pero el negro de tus ojos quedó muera y el canela de tótil se quedó igual. Siempre tuviera el arcoíris, su belleza y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. No importa. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y tú, no importas tú. Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, que pierda el ángel, que pierda el ángel, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, tú solo tú.